Más suave, los tejidos son más livianos, es algo más cómodo, suelto de la piel, algo que se mueve. Es igualmente trabajado por las formas, los cortes regulares que caracterizan mis creaciones, pero algo más suave, más despegado del cuerpo, más liviano, también un poquito de color, la ventana naranja. Ella es Mónica Álvarez, quien resultará ganadora del concurso 100 Model Search, la búsqueda 2014. Vamos a dar un fuerte aplauso a una jovencita de metro ochenta, que también está con nosotros esta noche. Vamos a darle paso a Milena en este momento, y ¿cuál es la descripción de este traje? Bueno, es un traje, como veis, playeros, es un traje suave, es un traje despegado del cuerpo, cómodo, sencillo, igualmente versátil, como todas mis prendas, es decir, te puedes poner ese top con el pantalón que hemos visto antes, o con un bikini de bajo, o con una camiseta, todo así, como muy liviano, muy suave, muy para una mujer actual de hoy. Gracias, Milena. Y vamos a tener también a Fiorella. Ellas fueron las tres ganadoras el año pasado del concurso 100 Model Search, la búsqueda. Y ya mismo vamos a ver a los candidatos que han sido seleccionados en distintas partes del país. Bueno, por último, en este traje también trabajamos con algo de estampado, para darle un poquito de vida a la prenda, igual el jean, que nos hace el toque casual. Y lo mismo, prendas súper combinables, podemos utilizar esta con cualquiera de las luces anteriores, con una camiseta, para ir a trabajar, para irte a la playa, es decir, algo muy casual, muy versátil. Vamos a pedirle a las tres jóvenes que nos acompañen en el centro, justo frente a la mesa directiva. Y por favor, Gema, para hacer unas fotos. Esto es parte de la colección que vamos a disfrutar en el Cartagena Fashion Weekend, que se realizará el 14, 15 y 16 de mayo, en la bellísima Cartagena, Colombia. Cartagena de Indias, acogerá a la ganadora del concurso, donde su talento la lleva precisamente a viajar y a representarnos. Muchísimas gracias a la prensa. Vamos a continuar con la presentación de las modelos invitadas que van a estar con nosotros durante...